Uuuuh Lleve y las aceras están mojadas Todas las huellas están borradas La lluvia guarda nuestro secreto Lleve y en mi ventana te choré menos Los días pasan y son ateros El frío me abraza y me parece en dos La lluvia cae sobre los dejados Donde fuimos más que amigos Recuerdo que dormimos al abrigo Del amanecer Tus paredes han cerrado Ya no me robás La lluvia hoy montará mi ropa Si no estás aquí Si tú estás me duelen más los años Las heridas me hacen daño Si no vuelvo a vivir Lleve y las palabras se quedan mudas Todas las noches las mismas dudas Que fue de todos aquellos besos Lleve y se mudece la primavera Tengo las veces que el sol espera Para secar de lluvia Para secar de lluvia El pecado donde fuimos más que amigos Recuerdo que dormimos al abrigo Del amanecer Los paredes han cerrado Ya no me robás La lluvia hoy montará mi ropa Si no estás aquí Si tú no estás Me duelen más los años Las heridas me hacen daño Si no vuelvo a oír tu voz Las heridas me hacen daño Las heridas me hacen daño Las heridas me hacen daño Más que amigos Recuerdo que dormimos al abrigo Del amanecer Los paredes han cerrado Ya no hay copas La lluvia hoy montará mi ropa Si no estás aquí Si no estás Me duelen más los años Las heridas me hacen daño Si no vuelvo a oír tu voz Si no vuelvo a oír tu voz Si no vuelvo a oír tu voz Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!